ya esta niña hermosa está lista para la escuelita lista ojo gozaimasu este niño todavía está acostadote aquí en el sofá ayer riusis estuvo todos y todos en la noche verdad ya yurika tiene lista todas sus mochilitas su ropa de deportes y lista para la escuela verdad yurika en las mañanas le encanta ver shinchan pero ahorita nada más está viendo las noticias está pasando sobre los panales de avispas y hace rato estaban pasando un reporte de personas que entonaban la basura en un lugar como eso es raro en tokio les estaban preguntando les pusieron cámara oculta y les preguntaban que por qué no tiraban la basura con las reglas de japón vean los panales dice y te vas a ir a la escuelita oye ya no te duele el diente ya no hay que bueno mi amor que bueno a ver a leí ya se te está quitando mi amor están pasando un reportaje de una estética donde te ponen pestaña y llegó este señor porque quiere que le pongan también tiene 27 años vea dice que están muy grandes que se le ven los ojos grandes pero ni se le ven casi ese como que tiene mucho párpado caído entonces por eso no se le ve vean otro señor sienten que les cambia la mirada dice hay muchos hombres que va así Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estos son como bolitas. Esto siempre viene lleno. Trae como 20 bolitas de estas me parece. No recuerdo cuántas traía. Y estos a los niños les encanta. Porque hagan de cuenta que son de la misma dona. Pero en chiquito. Hay unas que vienen con coco. Unas que vienen rellenas de crema amarilla. Otras de crema blanca. De chocolate. Bueno trae de varios tipos. Y los niños vean. Ayer ya le dieron el bajón. Ya nada más dejaron estas tres. Y bueno. Así que yo hoy me voy a comer esta. Ahorita ya son las 1.20 de la tarde. Voy a comer. Porque no he comido nada. Y tengo mucha hambre. He estado aquí trabajando en la casa. Y me voy a comer un pedazo de unagi. El unagi es pez anguila amigos. Este me lo trajo Don Sin Rostro ayer. Pero como ayer comí taquitos mexicanos. Porque me había sobrado comida de lo de la noche mexicana. Incluso ayer hice empanadas también. Con la carne que me había sobrado. Y en la noche pues hice taquitos. Entonces eso fue lo que comí. Y ya no me comí este pedazo de anguila. Que me trajo Don Sin Rostro. La verdad es que a mí la anguila viéndola así viva. Me da mucho asco la verdad. Pero la he probado así. Y me gusta mucho. Tiene como una salsita. Así que lo voy a calentar. Y eso es lo que voy a comer el día de hoy. Y bueno vean. Esto se come así. Se pone un bol con arroz. Yo no puse tanto. Porque no quiero tanto arroz. Y el pedazo de anguila. O de unagi. Como se le llama aquí en Japón. Se pone aquí encima. El paquetito trae esto vean. Esto es unagi no tare. O sea salsa para unagi. Y esto se llama sanchu. Es como una plantita. Las salsas para unagi también las venden en el supermercado. Entonces ahorita esta salsita se la voy a agregar encima. Y le voy a poner el sanchu. También. Y vean pues. Así quedó esto. Así que con su permisito. Que yo voy a comer. Este pescado. Yo lo siento como rasposito. Pero está rico. Itadakimasu. Está muy rico. La anguila es cara amigo. Pero esa está muy rica porque tiene mucha grasita. Hay otros unagi que casi no están ricos. Porque vienen muy secas. Y también depende mucho de la salsa que le pongan. Hay unas salsas que preparan que no están tan ricas. Y esta está rica. Es como una salsa de soya con azúcar. Está dulcecita. Pero está muy rico. Yo sé que a lo mejor a muchos no se les antoja. ¿Verdad? Y créanme que mucha comida japonesa. Yo al principio no la podía comer. No me gustaba. Pero por ejemplo la anguila la primera vez que la probé me gustó. Pero pues es entendible. Pero imagínense. Yo ya llevo ya casi voy a cumplir 12 años viviendo por acá. Pues obviamente que yo ya me adapté a la comida japonesa. Por eso es que no le pongo ningún pero a nada. Todo me gusta. Ya llegó un guapo de la escuelita. Me dijo la maestra que comió bien toda su comidita. Porque le dije a la maestra que estaba lastimado. Vean te vas a lastimar Ryusei. ¿No te duele? A ver ese deña el estudiante. A ver ya mejoró. A ver hazle. Y vean. Todavía tiene ahí medio pellón. Ya son las 4.20. Qué rápido se está yendo el día amigos. Yo ando aquí este. Son las 4.20 ¿Verdad Ryusei? Aquí ando con este niño organizando un poquito la ropa. Que ya saben que es el pan de cada día aquí. Ya llegó una señorita por acá de la escuela. Me estaba enseñando una notita que me dice. Oye mami es que una amiga me está haciendo y dime. Pues ya le dije mándala por octubo. Ya me está enseñando la notita. Le digo primero dile a tu amiga. Oye cuando me escribas una nota primero aprende a escribir. Porque escribes bien feo. Le digo así dile y vas a ver cómo se calma la chamaca. Es la misma chamaca de siempre. Que la vez pasada que le escribí una cartita a Yurika. Y ya le dije a Yurika. Ay mira le digo si es esa niña ya ni le tomes importancia. Claro que si ya este te golpea o te hace cosas más feas pues sí ¿verdad? Pero así como que ay que le anda diciendo que la remera, que la emita y que no sé qué le digo. Bueno. Ese es tuyo. Es de los dos. Es de los dos. ¿Ese es? ¿Te sacaste de mí? ¿Y yo? Yurika le traigo a mi. Yurika le traigo. ¿Eh? ¡Mua! 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 Es que ya no quiero comer estas cosas amigos Pero miren y tengo una caja de donas Allá arriba y ahora me trae churros Sin rostro, me lo hace a propósito Están calientitos Y es que a mi me encantan los churros amigos Los panes que tienen canela me encantan Incluso ayer en las donas Hay unas donas que venden de canela pero no había Entonces a mi los panes Y los churros Yo tengo debilidad por los churros Y ahorita ya estoy cocinando No pues esa es mi cena papá Los churros Es que me trajo dos Vean acá hay otro Si como pan ya no voy a cenar Estoy haciendo shogaya aquí algo rapidito amigos Porque la verdad que hoy si estuve trabajando Un buen aquí en la casa así que Algo rápido y sencillo Ahorita aquí estoy hirviendo mi espaguetilla Está caliente mi amor Oigan ya son las 7 de la noche Ya aquí terminamos de cenar ni les grabamos Yurika ahorita anda allá arriba Haciendo su tarea Como todos los días Y yo estoy aquí con este niñote Estamos viendo la televisión un rato Que yo casi no veo tele Amigos de verdad Antes veíamos más tele Pero ahorita ya casi no Entonces ahorita la aprendí Para que la casa se sienta más bulliciosa Porque siempre está en silencio Por ejemplo ahorita son las 7 Los niños ahorita que Yurika termine su tarea Ya se meten a bañar Preparan el ofuro Y ahí juegan un rato ellos en la tina Entonces ya a las 8, 8 y media Ya se van a dormir Y ya yo también me meto a bañar Incluso estaba terminando de editar un video Pero mejor le hago compañía a Ryuse Para que no vaya a molestar a su hermana Y ya también me baño Me voy al cuarto Y así termina nuestro día amigos No hacemos la gran cosa la verdad A los japoneses les encantan Los programas de comida amigos Siempre muestran algo de comida Y hoy es este de pan De los tipos de pan que venden aquí en Japón Y luego se los comen con un amor Que hasta antojan en serio Y eso que dicen que yo los antojo a ustedes A mí al principio aquí en Japón Se me hacía raro ver la televisión Una pues porque está en japonés Muy diferente pues a nuestro idioma ¿no? Y en segunda porque los programas Son muy diferentes O la programación es muy diferente A la que tenemos en Latinoamérica ¿no? Ya estamos acostumbrados a que en las tardes La novela o la serie o algo Y en las noches el noticiero ¿no? En cambio aquí la tele Como que les encantan los programas de comida Van a ciertos restaurantes Van a checar carne Este como de ese tipo de programas ¿saben? O de que en qué ciudad es famoso esto En qué ciudad lo otro Son programas totalmente diferentes O de comedia También les gusta mucho la comedia Pero la comedia japonesa A mí no me hace tanta gracia la verdad Así como que No sé lo siento como muy infantil No sé a lo mejor soy yo la amargada ¿verdad? Pero ahorita ya estoy acostumbrada Me entretienen mucho los programas japoneses también ¿Ya terminaste tu tarea? Sí ¿Sí? ¿Estás estudiando inglés también? A ver, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? A ver, dime algo en inglés A ver, para ver si vale la pena Lo que te estoy pagando de inglés ¿Qué aprendiste hoy? Cuando estaba chiquita Sabía más inglés Yurika que ahora creo No, pero tienes que aprender en inglés Por ejemplo, ¿cómo se dice? Yo tengo 10 años A ver, ¿cómo se dice en inglés? ¿Qué? 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 En español, ¿cómo se dice? Me gusta mucho llegar Ah, sí Ah, bueno, ya por lo menos aprendes español ¿Sabes? Ya vamos a acostar a estos niños, amigos Porque son las 10 de la noche ya 10 y piquito Porque les di chance de ver un programa de televisión Lo estábamos viendo De una japonesa que fue a Bolivia Y otra que fue a dónde Ah, ya ni me acuerdo No me acuerdo cómo se llamaba esa zona Entonces estuvo muy entretenido el programa Pero ya es tarde Así que ya hasta aquí nos vamos a despedir el día de hoy Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos Como siempre en un video más Ya saben que los queremos mucho Que les mandamos besitos enormes Se nos cuidan Y nos vemos Ok, ok Ok Bye, bye Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!